Aquí está Cocina con Gracia Un infaltable en la cocina es el ají y el ají casero Solo se necesita la misma cantidad de cebolla larga picada muy finamente Y cilantro picado muy finamente Se le agrega agua, sal, el ají y si lo quieren un poquito ácido, limón Miren la textura, es que el sabor a esa agua se lo da justamente la cebolla y el cilantro El ají, obviamente el picor Así que pueden acompañar empanadas, papas, carnes, lo que quieran Pero es muy fácil y delicioso ¡Disfrútenlo! ¡Gracias!